El amor de su vida era mi papá, pero parece que se olvidó. A Viviana el amor le ha vuelto a sonreír. Te prometo que voy a hacer que sonrías cada día un poquito más. Pero hay otros... ¡Necesito hablar con tu hija! ...que dejan cicatrices en el alma. ¿Cuál es el tuyo? Mujercitas, hoy a las 9 y 30 en América. Mujercitas, hoy a las 9 y 30 en América.